El apoyo decidido a la minería distingue el comienzo de nuestra semana por la edificación de un México más fuerte. Lunes 11 de julio El presidente Calderón inauguró la conferencia sobre la construcción de un sector público efectivo y transparente en América Latina. Sé que este intercambio de experiencias nos va a permitir consolidar nuestro objetivo, que es tener gobiernos más ágiles, más eficientes, más transparentes, pero especialmente gobiernos mucho más humanos. Después, el mandatario encabezó los festejos con motivo del bicampeonato mundial de fútbol obtenido por la selección nacional en la categoría sub-17. Martes 12 de julio Fresnillo, Zacatecas El presidente Calderón festejó la óptima inversión en infraestructura con la puesta en marcha del Puente El Jorobado y con el proyecto más ambicioso para reincentivar la minería en Zacatecas. Esto último, con la inauguración de la planta Beneficio Minera Saucito. Esta planta cuenta con las instalaciones más modernas, la tecnología de vanguardia en materia de minería, producción metálica, los más altos estándares de seguridad. Miércoles 13 de julio A toda la población que padece o es objeto de la trata de personas, el mandatario reiteró la acción decidida del gobierno por la vía constitucional. Que nos reunimos para promulgar el decreto con el que se reforman los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución General de la República para combatir precisamente la trata de personas en nuestro país. Jueves 14 de julio El presidente Calderón dio la bienvenida a los representantes diplomáticos de Brasil, China, Colombia, Georgia, Japón, Malasia, Malawi, Moldavia, Pakistán y Vietnam. También recibió a los beneficiarios del programa Bécalos por su Valor. Un programa que va a beneficiar a hijas e hijos de soldados, marinos y policías federales. Se trata de una iniciativa muy valiosa del sector privado que hemos podido concretar gracias a la suma de voluntades. Viernes 15 de julio, después de asistir a la toma de protesta del Consejo Nacional Directivo 2011-2012 de la Canapad, el mandatario dio el banderazo para el arranque de producción del auto Beetle en la planta Volkswagen de México. Los automóviles producidos en México son vehículos muy bien hechos, son vehículos además fabricados a costos muy competitivos, son vehículos hechos por manos mexicanas que están verdaderamente siendo ganadores a nivel mundial. Domingo 17 de julio, Churipitzeo, Guanajuato. El mandatario obsequió retoños a las familias de Guanajuato que participaron en la Jornada Nacional de Reforestación 2011-Planta un Árbol. En mi gobierno, como he dicho, hemos plantado 1.150 millones de árboles, millones de árboles. Una cifra sin precedentes. Hoy vamos a plantar 4 millones este día y este año como 340 millones de árboles más. El cuidado del entorno ecológico y de la integridad ciudadana por medio de la legalidad demuestran el paso firme del gobierno federal por un México seguro. Más información sobre estos y otros temas consulte www.presidencia.gov.mx